Qué desastre, de vidrio Unidos a un propósito de algún día vivir bien Ya no estás bajo el poder del cómico A que asumo mis responsabilidades sin temer Si somos solo tú y yo contra el mundo, dime quién Hay un jardín de flores por tu casa que hay que ver En el centro tiene un pozo con agua de beber Se cuenta de que han intentado mucho otros ayer No permite a mí Ahí van contando historias hablando de ti y de mí Graben en su memoria que ella pertenece a mí No cabe dudar de forma ninguna Ahí van contando historias son todas falsas al fin Graben en su memoria que su amor lo tengo aquí No cabe dudar de forma ninguna Quiero verte y tocarte y ser amarte Right now, right now Me mala suerte no tenerte Seré fuerte Right now, right now Oye Y no me pidan bachata que yo no soy bachatero Uff, ahora Soy dominicano Deja a ver si me sale otra vez Se sabe que hoy se bebe, yo te voy a invitar a salir Si hay algún problema, se puede resolver Es mi voz de serenata que te hace olvidarlo a él Es mi temporada, quien se va a imponer Necesito tu mirada, compañía y tu forma de ser Me he ganado el respeto del público y me sobra el poder Ahí van contando historias hablando de ti y de mí Graben en su memoria que ella pertenece a mí No cabe dudar de forma ninguna Ahí van contando historias, son todas falsas al fin Graben en su memoria que su amor lo tengo aquí No cabe dudar de forma ninguna Que huérdate Oye, parate O sea, amarte Right now, right now De mora suerte Oye, parate O sea, fuerte Right now, right now ¿Qué es lo que se va a hacer?